¡Viva! Porque tú no puedo ver eso, se ha hecho mis asesos, mi nuevo amigo ¡Esta es toda la pobreza, la maldita de Riva! ¡Hoy ha recibido con el de arriba! ¡Hoy ha recibido con el de arriba! ¡Hoy ha recibido con la muerte, la maldita de Riva! ¡Riva! confusa y no sé no sé no sé no sé y también puedo decir viviendo pronto si me toca morir mañanas si me toca morir mañanas en el contexto ah 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 Yo que soy capaz competente, mi nombre en un pesonero Yo que mire mucho que te haces, yo me costumo que hasta el salio Ayudar a quien nos diga el suelo justo en el río Agradezco a quien al Garrett río, que vuelan hacia arriba Durante el juego, yo soy mucho fricoso y muy buen amigo Me sentí la pobreza, esa marrita es mi herida Si me gustan de reír, a mí lloré Y también puedo recibir el momento Si me toco hoy y mañana, si me toco hoy y mañana Me confinto ¡Suscríbete al canal!